Amigas y amigos, ¿qué tal? Déjenme contarles algo. La maestra les pidió a los niños que hablaran del primer recuerdo que tuvieran. Juanilito se acordó de algo que le pasó cuando tenía dos añitos de edad. Rosilita dijo tener un recuerdo de cuando tenía un año. No, Pepito levantó la mano. Maestra dijo, yo tengo un recuerdo de nueve meses antes de nacer. No es posible, dice la profesora. Sí, insiste Pepito, recuerdo que mi papá y mi mamá fueron a un día de campo. Y yo fui con mi papá y regresé con mi mamá. Quizá no todos tengamos recuerdos tan antiguos, pero todos ciertamente recordamos el tiempo en que nuestra ciudad era más ordenada, más tranquila, más segura. Vale decir, más habitable. El tiempo pasa. Eso es lo mejor que el tiempo sabe hacer. Pasar. Y con él cambian las cosas. Uno de los signos de nuestra vida actual es la inseguridad. Doña Euglicia era más fea que un coche por abajo. Cierto día desapareció. Su esposo, don Jolilo, acudió a la policía a pedir que la buscaran. El oficial de guardia le pidió que la describiera. La señora empezó, don Jolilo, a hacer la descripción de la señora. Se interrumpió de pronto y dijo, no, pensándolo bien, mejor no la busquen. Pero que conste, yo no estoy criticando. Yo estoy diciendo, nada más, que estén ustedes muy bien.